Tengo mucha gente que me pregunta, Mary, ¿cómo se preparan para poder enseñar una casa? Así es que vengan conmigo, les voy a mostrar, ¿ok? Es muy importante en estos momentos que nos preparemos, ¿verdad? Con todo lo que está pasando ahorita en la pandemia. Tenemos muchas regulaciones, los agentes de bienes raíces. Y les voy a mostrar cómo enseñamos una propiedad. Claro, tenemos nuestra mascarilla, ¿verdad? Que ahorita me la voy a poner, pero les voy a mostrar. Nosotros tenemos lo que son los shoe covers, los cobertores para los zapatos. Me voy a preparar aquí. Me voy a poner mis guantes. Como nosotros tocamos muchas puertas, abrimos las puertas. Abrimos todas las puertas de los coces, la puerta principal. Es importante que tengamos nuestros guantes. Allá tenemos los guantes. También estamos usando lo que son los cobertores para nuestros zapatos. Es muy diferente como cuando enseñábamos propiedades anteriormente. Así es que ya estamos listos con nuestros cobertores, con nuestros guantes. Ahora vamos a prepararnos con nuestra mascarilla. Y una de las cosas principales que yo también traigo aquí son toallitas de alcohol. Y nuestro hand sanitizer. Así es que vengan conmigo. Ya soy lista para enseñar esta propiedad. Gracias. 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 Gracias.